Las chicas hemos hecho una buena bajada por equipos, estamos muy contentas con el trabajo que hemos hecho. Ha sido una bajada fluida, donde nos hemos encontrado bien, nos hemos combinado muy bien y yo creo que es para estar contentas. Este quinto puesto en el Cambrato del Mundo, en el canal de Augsburg, donde el agua fluctúa, donde el agua está tan viva, la verdad es que yo creo que ha sido un gran logro. Personalmente me he sentido a gusto remando, estoy muy contenta por cómo he romado y bueno, es una buena forma de comenzar este mundial. En este mundial el objetivo no es pasar ningún corte, el objetivo no es resultadista, no espero ningún resultado, lo que busco es mi mejor versión en la versión que soy ahora. Concentrarme muy bien, analizar bien los recorridos, tener claro mi plan de competición y hacerlo lo mejor que puedo con lo que tengo ahora. Si pasara algún corte, si paso a semifinales pues bienvenido será, pero lo más importante es remar lo mejor que puedo ahora. No es tarea sencilla y bueno, yo lo intento, cada día lo intento entrenando, voy mejorando cada semana como he dicho antes y bueno, yo sigo adelante. Gucchi de Praga en la segunda posición en Mayalen, cerrarse el tercer lugar de Team Spain. Están llegando a un ritmo aquí en la Zilcruz. Mayalen es muy emocionante, estrope por estrope y 장v **** 217, el tercer lugar de la Zilcruz, el tercer lugar de la Zilcruz, el tercer lugar de la Zilcruz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cosa que yo creo que haciendo una buena bajada en Augsburg me puede permitir estar bien posicionado Some boat, amazing boat controlled by Joan Crespo in the front Followed by Mikael, followed by Manua Choa, followed by Mikael Trave These guys are working Gracias por ver el video 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 Sí, la verdad que veníamos con muchas ganas de hacerlo bien En el europeo hicimos un buen papel consiguiendo la medalla de bronce Y sabíamos que en este mundial teníamos nuestras opciones para hacer un buen resultado Y una pena porque personalmente no he podido bajar muy bien Y un error en las primeras puertas nos deja claramente fuera de todo tipo de opciones a un resultado Y bueno, la verdad que una pena porque sí que veníamos con opciones y con muchas ganas y no ha podido ser Sí, Augsburg siempre es un canal bastante difícil El agua corre mucho y tiene movimientos de haga bastante digamos especiales Donde no se ven en otros canales y la verdad siempre que es un reto honor navegar aquí Pero bueno, creo que hemos tenido una buena preparación para llegar de buena forma al mundial Y la verdad que me veo con ganas y con opciones para hacer un buen resultado Y bueno, es un canal que me gusta y eso siempre hay una ayuda para poder navegar bien Y ese va a ser el objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.